Música Música Olé Música Para vivas seres de Alucay Música 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 Y aquí está un rincón, tú no vas a un fin de ahí Y aquí está un rincón, tú no vas a un fin de ahí Y aquí está un rincón, tú no vas a un fin de ahí Pero igual más para el escenario, por favor Y aquí está un rincón, tú no vas a un fin de ahí Y aquí está un rincón, tú no vas a un fin de ahí Y aquí está un rincón, tú no vas a un fin de ahí ¡Cosso, señor, 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 señor! ¡Eh, ¡no! ¡Suscríbete! 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 ¡Jala, jala, 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 jala! ¡Jala, jala, 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 jala! ¡Jala, jala, 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 ¡Vamos! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!